En botaderos de basura se han convertido algunas esquinas del municipio. Habitantes de estos sectores disponen mal las basuras, sacándose los días que no son y los residuos que no corresponden. Por ejemplo, en la esquina del Parque Infantil ya es habitual encontrar a cualquier hora y todos los días basuras, poniendo en riesgo incluso a los niños que allí juegan. Esto se debe, según Aguas del Páramo, a la inconsciencia de algunos ciudadanos. Nosotros como empresa hemos tenido unos puntos críticos que los hemos tenido identificados. Lastimosamente esos puntos hay unos que se han venido aumentando más en los últimos días y hay otros que se han ido encontrando últimamente. Lastimosamente encontramos que en esos puntos el carro pasa haciendo la recolección y deja la esquina limpia. El carro va en una cuadra más adelante o dos y ya hay la gente otra vez sacando la bolsa. Por ejemplo, cuando son los miércoles o los jueves el carro pasa recogiendo todo lo que es inservible, deja las esquinas limpias. Cuando el carro por a la hora pasa uno por esas partes y ya hay cuatro o cinco bolsas que las han sacado, la empresa viene trabajando con el promotor de educación, volviendo a recordar la ruta de recolección, cuál es la clasificación de los residuos, se les está entregando un volante, inclusive tiene identificada la ruta que le corresponde cada día. Eso es básicamente lo que viene trabajando la empresa. Lo que más preocupa a la empresa Aguas del Páramo es que la mala disposición de los residuos y estos botaderos de basura al aire libre han ido en aumento, causando no solo problemas sanitarios, sino también de contaminación visual. Nosotros el llamado que siempre le hacemos a la comunidad es que entendamos que la empresa y el municipio tiene establecidos una ruta de recolección, donde se pasa recogiendo los residuos orgánicos, inorgánicos, inservibles, que tenemos unos días separados, que cuando se esté haciendo la ruta del orgánico saquemos 100% lo que es orgánico, que no hagamos como se presenta muchas veces y por eso es que en esas esquinas los muchachos cuando pasan haciendo la recolección dejan bolsas, porque en la mitad tienen orgánico, en el asiento tienen orgánico, pero dentro de ese orgánico llevan todo lo que es inservible, entonces es un material que no se puede llevar al tratamiento del orgánico. Y cuando es la ruta inservible también encontramos lo mismo, es en la mitad el orgánico y encima el inservible, entonces invitarlos a toda la comunidad que hagamos una muy buena separación, que la empresa tiene establecidos esos días para la prestada del servicio, cuando no tenemos dificultades, como decía usted, se nos va a dar un carro o por otro inconveniente que se nos presente, hasta terminar la recolección del día que corresponde, siempre se presta el servicio a un 100%. Además, se afirmó desde Aguas del Páramo que ellos como prestadores del servicio tienen el deber de realizar la recolección, pero los habitantes del municipio también tienen la responsabilidad de sacar adecuadamente las basuras el día que corresponde y no perjudicar a los vecinos por la mala disposición.